¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una aventura más. Hoy disfrutaremos de este juego que se llama Kids Mask Runer. Y así que tenemos a un personaje muy conocido. Hemos comenzado con este juego, amigos, y vamos a saltar con mucho cuidado por todo este rumbo. Y así que hemos encontrado este imán de color rojo y azul. Y debemos de ir saltando por cada uno de estos obstáculos para poder obtener al mismo tiempo algunas monedas. Vemos muchos obstáculos y debemos de ser muy cuidadosos por donde cruzamos. Así que podríamos cruzar de un lado hacia otro de izquierda a derecha para poder lograr nuestro objetivo y avanzar más metros. Muy bien, amigos, saltamos de nuevo por estos autobuses. ¡Eso es, chicos! ¡Excelente! ¡Hemos hecho un buen trabajo! ¿Qué ha sucedido, chicos? Hemos chocado por este obstáculo. ¿Qué les parece si lo intentamos de nuevo? Ok, allá vamos. Hemos encontrado también algunos autobuses. Y así que debemos de ser muy cuidadosos y avanzar lo más rápido que podamos para poder localizar estas monedas. ¡Cuidado, chicos! Estos autobuses están muy grandes. Y en esta autopista está nevando. Esto se ve espectacular. Y así que vamos de nuevo. Encontramos este pequeño semáforo y vamos a respetar todas estas señales de tránsito. Al mismo tiempo también encontraremos algunas monedas. Disfrutaremos con mucho cuidado este juego, amigos. Y así que a mí me encanta este sitio. ¡Vamos a ir saltando de nuevo! ¡Oh, oh! Y este autobús ha sido un gran obstáculo porque hemos fallado en esta aventura. ¿Están listos, chicos, para continuar de nuevo? Ok, amigos. ¡Allá vamos! Tenemos de nuevo nuestro personaje. Debemos de ir avanzando poco a poco. Y vean todas las monedas que tenemos aquí. Y así que a saltar de nuevo. ¡Eso es, amigos! Saltaremos con mucho cuidado. Este policía viene detrás de nosotros y así que debemos de tener mucho cuidado. Saltaremos de nuevo. Y vean, amigos. ¡Vamos de nuevo! ¡Eso! ¡A saltar otra vez! ¡Guau! ¡Muy bien, amigos! Y con mucho cuidado vamos avanzando poco a poco. Tenemos de nuevo este imán. Y así que saltaremos de nuevo por todas estas rocas. ¡Muy bien, chicos! Estamos de nuevo por este sitio en donde está nevando. Debemos de tener mucho cuidado al momento de avanzar poco a poco y así poder obtener más monedas. ¡Muy bien, amigos! ¡Eso es! ¡Asaltarse dicho! ¡Tenemos un nuevo récord! ¿Y qué creen, amigos? ¡Vamos a continuar con este juego! ¡Eso es, amigos! ¡Muy bien, muy bien! Y así que estos autobuses vienen muy rápido. Tenemos unas pequeñas puestas y debemos de avanzar por este sitio. Pasaremos con mucho cuidado por este semáforo. Y así que asaltarse dicho. ¡Eso es, chicos! ¡Guau! Vean toda la cantidad de autobuses que hemos encontrado por este sitio. ¡Vamos de nuevo por este pequeño túnel! ¡Y este personaje va muy apresurado! ¡Eso es, chicos! ¿Y qué tal les está pareciendo este juego? A mí me encanta esta aventura, chicos. Y así que aquí hemos encontrado más monedas. Vamos pasando por esta gran ciudad y así que debemos de recorrer muchísimos metros y más kilómetros. Aquí tenemos de nuevo este imán. Esto nos da una gran facilidad para poder obtener todas estas monedas. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado este juego. Y así que no olviden dejarme un like, suscríbanse a mi canal y yo los espero en el siguiente video. ¡Adiós!